Muchísimas gracias compañeros en estudios y es que ayer en horas de la noche se registró una masacre precisamente en el sector de la colonia Victoria en Choloma, departamento de Cortés. Ya la policía maneja alguna de las hipótesis y me encuentro con la subinspectora Dania Cruz para que nos dé más detalles sobre cuáles son estas hipótesis y qué nuevos elementos hay en torno a esta masacre que dejó al menos tres personas muertas. Bueno es así que la policía nacional sigue trabajando luego de que horas atrás se diera muertes múltiples en la zona norte del país la policía nacional inició saturaciones en la zona y así que también en zonas aledañas de estos sectores ya se manejan algunas hipótesis sobre este caso ya que se supone que es por pleito de territorio es así que la policía nacional en conjunto con la dirección policial de investigaciones sigue trabajando sobre estos casos que se han dado en las últimas horas. Son 24 masacres que se registran a nivel del país en comparación al año anterior ha habido una reducción pues los esfuerzos de la policía se ven pero la población les exige más. Bueno es así que es un 30% menos en el año pasado en muertes múltiples que se ha dado una reducción. Es importante destacar que con la denuncia de la población se están haciendo actuaciones prontas ya que si hay una denuncia por parte de la población ya pueden hacerlas en la JUMET, en la JUDET, en las departamentales. La policía nacional estará más pendiente del actuar policial ya que con una denuncia nosotros podemos actuar de forma inmediata. En este sector de Choloma se están registrando muchas muertes sobre todo en horas de la noche. ¿Aumentarán los patrullajes? Bueno para este fin de semana ya se tiene un nuevo estrategia que se dará en las próximas horas en estas zonas como saturaciones que se estarán dando en las próximas horas para que dar con los el paradero de los responsables de estos últimos hechos violentos que se han dado también como acá en Tegucigalpa así como en la zona norte del país. Muchísimas gracias. La subinspectora de la Policía Nacional, Dania Cruz, hablándonos sobre este terrible suceso que ocurrió ayer en horas de la noche en la colonia Victoria de Choloma, departamento de Cortés. Mi contacto a esta hora, retorno con ustedes a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital.